¿Por qué hay diferentes rocas? ¿Por qué hay diferentes colores, texturas, durezas? Bueno, es que dependiendo del ambiente en donde se generen y dependiendo del tipo de elemento que las compongan, van a haber diferentes tipos. Y podemos agruparlas en tres grandes categorías. Rocas, sedimentarias, rocas, metamórficas y rocas igneas. Empecemos con las rocas sedimentarias. Todo lo que esté expuesto en la superficie terrestre va a estar sometido a la meteorización. Y esto va a hacer de que de la roca se desprendan pequeños fragmentos o granos o sedimentos que por gravedad van a ir cayendo hacia lugares de menor altura. Estos lugares donde se va a ir depositando todo ese sedimento se llaman cuencas sedimentarias. En estas cuencas se van a ir generando estratos unos por encima de otros, donde los estratos más antiguos van a quedar más abajo y cada vez expuestos a mayores temperaturas y a mayores presiones. Recordemos que van a estar soportando el peso de toda la columna de estratos superiores. Estos incrementos de la temperatura y de la presión van a generar cambios fisicoquímicos y se va a formar un cemento entre los granos de sedimento a partir de la precipitación de minerales. Ya en este momento es cuando podemos hablar de rocas sedimentarias propiamente dichas, ya que va a estar consolidada la roca y no va a ser sedimento suelto. Una característica muy importante de las rocas sedimentarias es que pueden contener fósiles, ya que por más que estuvieron expuestas a ciertas temperaturas y ciertas presiones, no fueron tan extremas como para dañar a los fósiles. ¿Pero qué pasa si seguimos aumentando la temperatura y aumentando la presión? Bueno, puede llegar a un punto en el que haya un cambio en la mineralogía o en la textura o hasta en los elementos químicos que componen la roca. Es en este momento cuando podemos hablar de rocas metamórficas. Y hay rocas con diferentes grados de metamorfismo. Por ejemplo, podemos hablar de rocas con bajo grado de metamorfismo, como pueden ser las pizarras, o rocas con un grado de metamorfismo alto, como pueden ser los neises, con esos bandeados tipo en zigzag muy característicos que tienen, debido a que ya en estas condiciones las rocas son bastante dúctiles y pueden sufrir deformaciones. Eventualmente, si sigue aumentando la temperatura, toda la roca se va a fundir. Vamos a obtener magma. Y por fenómenos de movimientos de convección y movimientos en la litósfera, el magma va a tener la capacidad de poder ascender por la corteza terrestre. Y es que al ascender se pueda ir enfriando. Y del enfriamiento del magma vamos a obtener lo que damos en llamar como rocas ígneas. Dependiendo de dónde sea el lugar donde enfríe esta roca, vamos a diferenciarlas entre rocas ígneas, plutónicas o intrusivas, si es que enfría dentro de la corteza terrestre, o rocas ígneas, extrusivas o volcánicas, si enfrían en el exterior, en la superficie terrestre. Gracias a los fenómenos de movimientos que hay en la litósfera terrestre, rocas ígneas, plutónicas que enfriaron dentro de la corteza terrestre, en algún momento pueden llegar a aflorar, a salir a la superficie, y eventualmente fragmentarse y generar nuevos sedimentos para comenzar el ciclo una vez más. Hay que recordar de cualquier manera que el ciclo no se da siempre en el mismo orden. Nosotros de rocas ígneas podemos volver a obtener magma, o de rocas ígneas podemos obtener rocas metamórficas. Y también, obviamente, los sedimentos pueden ser a partir tanto de rocas ígneas, como metamórficas, como sedimentarias. Todos estos procesos de los que estuve hablando son muy, muy a grandes rasgos. Yo los invito a que puedan profundizar un poco más en la bibliografía que voy a dejar a continuación. Muchas gracias.